En el mundo hay mucha gente, pero solo pienso en ti cuando prendo un blunt, ey ¿Por qué la cara triste no boom, man? No, crazy, tú y yo en mi corazón, man Imagínate que estamos aquí tú y yo en la playa Tornada con tus amigas y ellas andan con mis panas En el mundo está brindando marihuana que hay una venezolana como cinco colombianas y las otras son peruanas, ey Si tú no eres un ángel no sientas timidez, si fumas quemas y si quemas vas a beber Como Lucifer no te vayas a torcer, piensa que fui yo el que te hice mujer Cuando te vengas no me va a caer el puerder, chiquilla no te asustes yo te voy a devorar Tu mando con fuego y el fuego te va a encender, tú eres bella pero la bestia te va a enamorar Tú eres bella pero si un día las cosas salen mal, no me vas a creer ya que yo no soy yo pa' perdonar Si todo el MG sin cojones me tiene, la vida es una puti contra tu amor, eso viene, ey Yo vivo como si fuera a morir mañana, por eso voy a hacer que nunca me olvides, baby Esta noche, mami, solo quiero dártelo pa' que cuando muera no te olvides, Daniel No sé si es tu sonrisa o tu mirada o tu cuerpo, oh 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 No te vayas a torcer, piensa que fui yo el que te hice mujer. Cuando te vengas no me vas a querer perder. Chiquilla no te asustes, yo te voy a devorar. Cuando escofegue el fuego, te voy a encender. Tú eres bella, pero la bestia te va a enamorar. Cegura negro, pero blanquita como Mahona. Prende creepy, fuma buca, pero no bebe corona, no sea. Atiende a sus hijos cuando hackea. Mi diablita es bien barraca, la tuya es una pendeja, ey. Ven pa' ser blue y comienza a desnudarse. Me miré a los ojos y empecé a tocarse. Escuchándome pa' música yo se lo puse. Y ahora me quise pa' corron ya conmigo no se luce, no. Yo creo en el amor, pero creo en tu calor. Me corro en tus ojitos chiquititos como Nicole. Soy real, mami, más real que tu anterior. Ya no es la doble A y la segunda no es Dastor. Dejernos en un ángel, no sientas timidez. Fuma que maíz y que ma' va a ver. Como Lucifer no te vaya a torcer. Piensa que fui yo el que te hice mujer. Cuando te vengas no me va a querer perder. Chiquilla no te asustes yo te voy a devorar. Jugando con fuego y el fuego te va a encender. Tú eres bella pero la bestia te va a enamorar. Hey. Manuel. La Bolea. M.M.G. Mama. Spiff. RKO. High Society. Jeje. Tú no eres un ángel, no sientas timidez. Tan pronto te vayas vas a querer volver. Pero esto no es un juego no te vayas volver. Que cuando estés mojando me va a querer perder. No. 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 No.